Afortunadamente existen estrategias y herramientas prácticas que pueden ayudarte a gestionar el miedo al abandono y evitar que siga afectando negativamente tus decisiones en la relación. Y a continuación te comparto algunas que puedes empezar a aplicar hoy mismo. Mira, la primera, reconocer el origen de tu miedo. El primer paso para sanar es reconocer de dónde proviene tu miedo al abandono. ¿Es una herida de la infancia? ¿Una experiencia traumática en una relación anterior? ¿Una combinación de ambas? Al identificar el origen de este miedo, podrás empezar a separarlo de tu relación actual y ver a tu pareja desde una perspectiva más objetiva. Estrategia 2. Trabajar en la autovalidación. Muchas veces el miedo al abandono está vinculado con la falta de autoestima y la necesidad de validación externa. Si te apoyas demasiado en tu pareja para sentirte una persona amada o aceptada, cualquier señal de distanciamiento puede ser interpretada como una amenaza. Practica la autovalidación recordándote que tu valor no depende de la atención o el amor de otra persona. Haz una lista de tus cualidades y logros personales para reforzar la confianza en ti mismo. Estrategia 3. Practica la auto-observación. Desarrollar la habilidad de observar tus pensamientos y emociones sin reaccionar de inmediato es una herramienta valiosísima. Cuando sientas que el miedo al abandono está surgiendo, en lugar de actuar desde la ansiedad o el pánico, detente y respira profundamente. Pregúntate si tu miedo está realmente basado en lo que está ocurriendo en el presente o si es una reacción a heridas del pasado. Mira, este tipo de auto-observación te permitirá responder de manera más consciente y calmada. Estrategia 4. Terapia o mentoría. A veces, las heridas emocionales profundas requieren un acompañamiento más intensivo. Considera buscar apoyo en un terapeuta o mentor especializado en relaciones y sanación emocional. Ellos pueden guiarte en el proceso de explorar tus miedos y sanar las heridas que siguen afectando tu bienestar emocional. Al aplicar estas herramientas, poco a poco empezarás a soltar el miedo al abandono y a construir relaciones desde la confianza y el amor propio. Cuando puedes gestionar este miedo, dejas de sabotear tus relaciones y creas un espacio donde tanto tú como tu pareja pueden crecer y conectar de manera auténtica.